Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver razonamiento probabilístico. En los vídeos anteriores hemos estado viendo, bueno, pues todas las teoremas, todas las herramientas que en un momento dado nos aporta tanto la probabilidad como la estadística para poder trabajar con la incertidumbre, ¿de acuerdo? A partir de hoy lo que vamos a empezar a hacer, bueno, pues es utilizar todo eso que hemos visto, todo lo que hemos conocido, sus propiedades, pues para en un momento dado hacer razonamiento e inferencia dentro de lo que sería, bueno, pues con los agentes inteligentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que empezar a hacer, bueno, lo que vamos a empezar a hacer va a ser unos vídeos, en principio este es el primer vídeo, es un vídeo introductorio sobre algunos conceptos que vamos a necesitar para empezar ya a trabajar con una de las herramientas más potentes que existe dentro de este enfoque que son las redes bayesianas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de meternos de lleno en lo que son las redes bayesianas, pues vamos a ver, bueno, pues alguna, como siempre, alguna pequeña introducción, algunos conceptos sobre el razonamiento, lo que es el razonamiento probabilístico como la inferencia probabilística, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, en definitiva, lo que hemos visto, todo lo que hemos visto anteriormente, cómo aplicarlo para que en un momento dado podamos hacer esos razonamientos e esa inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esos conocimientos vamos a ir empezando, vamos a pasar ya a particularizar para lo que son la inteligencia artificial y en este caso, un agente inteligente, un agente racional, que haga uso de lo que son las redes bayesianas, la probabilidad y la estadística, ¿de acuerdo? Empezamos por lo que es el concepto, un concepto que es la variable, que yo creo que todo el mundo entiende, es decir, nosotros vamos a trabajar con variables, dentro del mundo de las redes bayesianas vamos a tener variables que se corresponden básicamente con las variables aleatorias que teníamos en probabilidad. Y al igual que ellas se representan en letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Dentro de las variables tenemos dos conjuntos bien diferenciados de variables. Por un lado tenemos las variables observadas, que se les voy a llamar evidencias, ¿de acuerdo? Lo que nosotros en un momento dado, o nosotros, o mejor dicho, la gente, ¿vale? Lo que la gente sabe sobre el mundo, es decir, son las cosas que nosotros podemos medir, las que podemos determinar, ¿no? En definitiva lo que la gente está percibiendo de su entorno. Por otro lado tenemos una serie de variables ocultas que se llaman, que es, pues todo aquello que la gente, pues ni sabe, ni conoce, y que debe de alguna forma, pues razonar e inferir, ¿de acuerdo? En un momento dado, por poneros un ejemplo muy sencillo, pues imaginaros que en un momento dado, pues sales a la calle y de pronto ves que el suelo está mojado, ¿no? Entonces, la evidencia, o sea, la variable observada es que el suelo está mojado. La variable oculta es razonar o inferir qué es lo que ha pasado, es decir, ¿por qué el suelo está mojado? Puede que haya llovido, puede que haya que alguien, bueno, pues haya echado agua en el suelo, ha pasado algo, ¿no? Entonces tenemos que en un momento dado el agente lo que tiene que hacer es recabar todas las, recopilar todas las evidencias que pueda sobre el mundo, sobre lo que puede observar del mundo y de esa forma inferir o razonar sobre cuáles son, bueno, pues en este caso las causas que ha producido el hecho de que, por ejemplo, el suelo esté mojado, ¿no? Y eso se llaman variables ocultas. En definitiva, como digo, las observadas es lo que vemos del mundo, las ocultas es lo que tenemos que inferir a partir de las observadas, ¿de acuerdo? En cuanto, bueno, al nombre de dominio se utiliza bastante en matemáticas también, pero bueno, que simplemente, por utilizar el nombre correcto, pero en definitiva son los posibles valores que tienen esas variables, es decir, estas variables, pues en un momento dado van a tener una serie de valores, ¿vale? Pues todos los posibles valores, pues eso es lo que se llama dominio. Normalmente van minúsculas, igual que pasaba cuando hablábamos de variables aleatorias, ¿de acuerdo? Y, bueno, simplemente deciros que esas variables, perdón, esos valores de esas variables deben ser exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa exhaustivo? Ex exhaustivo es que el dominio tiene que contemplar todos los posibles valores, ¿de acuerdo? Que existan. Y mutuamente excluyentes quiere decir que uno no puede solaparse al otro, ¿de acuerdo? Un valor tiene que excluir a otro, ¿de acuerdo? Aquí he puesto, bueno, pues simplemente las representaciones que hemos utilizado hasta ahora en probabilidad, ¿vale? La probabilidad, por ejemplo, de que una variable aleatoria a sea igual a un, tenga un valor, en este caso, a minúscula, ¿de acuerdo? Que era lo mismo que hacer, calcular que la probabilidad tuviera este valor, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto se utilizaba a recordar cuando ya sabíamos cuál era la variable aleatoria, entonces para simplificar, para hacerlo más pequeño, por así decirlo, y no ser tan redundante y tan grande y demás, bueno, pues se ponía solamente lo que era el valor y se obviaba lo que era la variable aleatoria. Si no se sabe bien cuál es la variable, pues entonces hay que incluirla. ¿De acuerdo? Y simplemente, pues lo mismo que si se utiliza la P en mayúscula, la minúscula da igual porque las dos simbolizan lo que es la probabilidad, lo que pasa es que en algunas fórmulas a veces ponen en mayúscula y a veces ponen en mayúscula y a veces es minúscula, ¿de acuerdo? Que si ya lo sabíamos. Y simplemente deciros además que, bueno, pues normalmente se va a trabajar, en muchos casos, se va a trabajar con variables booleanas, es decir, vamos a tener que una variable solamente va a tener dos posibles valores, ¿vale? ¿Verdadero o falso? O cierto o falso. O T y F de true o false, ¿de acuerdo? También se suele utilizar el 1 y el 0, también por el tema de somos informáticos y venimos de ese mundo y suele utilizar esos valores. Pero también hay una serie de representaciones que vienen de la lógica, por así decirlo, representaciones más simbólicas, en las cuales, bueno, pues muchas veces lo que se hace es que a la variable se le pone el más o el menos delante para indicar positivo o negativo, o por ejemplo, el puro de la lógica que es poner la variable, o poner la variable con el símbolo de negado delante, ¿de acuerdo? El símbolo de la negación lógica que tenéis que utilizar. En definitiva, estos son diferentes representaciones de valores booleanos cuando tenemos variables que solamente tienen dos valores. Dicho esto, simplemente advertiros, deciros, que nosotros en principio para simplificar las cosas, para no hacerlas demasiado complejas, ahora en lo que son, en el mundo de las redes bayesianas, pues para, como digo, simplificar las cosas, aunque se puede trabajar con valores continuos, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por variables que tengan valores discretos, ¿de acuerdo? Y muchas veces vamos a trabajar simplemente con valores booleanos para hacerlo todavía incluso más sencillo, porque son tablas más pequeñas y demás. Pero aún así, vamos a simplemente advertiros eso, que a partir de ahora no lo diré y salvo que diga lo contrario, se sobreentiende que las variables van a tener, van a ser discretas, ¿de acuerdo? Van a ser valores discretos, a lo mejor cada variable tendrá 2, 3, 4 para simplificar valores y cada uno de esos valores tendrá una probabilidad asociada, ¿de acuerdo? Y en principio, bueno, pues ya os digo que aunque se puede utilizar también, se puede usar, se puede extrapolar, por así decirlo, a valores continuos y se puede trabajar con valores continuos, pero para empezar poco a poco vamos a trabajar con valores, como digo, discretos y muy probablemente muy posiblemente en los primeros ejemplos, en muchos de los primeros ejemplos con valores booleanos, ¿de acuerdo? El siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de modelo, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que, bueno, todos estos conceptos que muchas veces doy, bueno, yo podría explicar las cosas con palabras sencillas, seguro que lo vais a entender, pero bueno, lo digo sobre todo para que si luego veis un vídeo, o leéis un libro, o veis una web o lo que sea sobre estos temas, pues que os suenen, ¿de acuerdo? Y sepáis lo que están diciendo en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, el concepto de modelo también es muy sencillo, igual que el de dominio, en definitiva, y el modelo es lo que la gente sabe sobre las relaciones entre las variables observadas y las ocultas, es decir, en definitiva, cómo funciona el mundo, esas reglas que en un momento dado, pues, definen el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a ir adquiriendo la gente inteligente y lo va almacenando en una base de conocimiento, ¿de acuerdo? Yo lo puedo representar como otra que representa, en este caso estamos trabajando por probabilidades, pues vamos a ver luego cómo se representan, pero en definitiva es eso, es decir, el modelo es ese tipo, bueno, pues ese conjunto de conocimientos, más las reglas, más las inferencias que se pueden hacer con ellas, ¿vale? Porque de hecho el modelo que nos permite es hacer inferencias, pues todo ese conjunto es lo que se le llama modelo, ¿de acuerdo? Entonces no tiene más. Representación, recordad que cuando hablábamos, bueno, vimos la introducción de la inteligencia artificial decíamos que había tres formas de representación, ¿vale? Atómicas, factorizadas y estructuradas, dependiendo de si era más sencillo o más complejo la forma de representar los datos. Entonces, en búsqueda dijimos que, bueno, en principio, mientras que no se dijera nada, las búsquedas tenían, pues, una representación atómica de los datos, lo que trabajábamos que era con valores aislados, ¿de acuerdo? Muchas veces por números o con símbolos y demás, pero en definitiva valores aislados, ¿de acuerdo? En este caso ya vamos a tener una representación un poquito más compleja y vamos a tener una representación que se llama factorizada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues cada mundo posible, ¿vale? Cada estado en definitiva del mundo, se representa mediante un conjunto de pares variable-valor. Bueno, esto de conjunto de pares variable-valor, básicamente es esto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener unas probabilidades, en este caso la variable A, ¿vale? Tenemos la variable A, que tiene cuatro posibles valores, ya he dicho antes que tienen que ser exhaustivos, todos los valores posibles, como estábamos trabajando con valores discretos como he dicho antes, bueno, por los cuatro valores. No se puede solapar lo que decíamos antes, es decir, cada uno de estos valores, la sub 1, la sub 2, la sub 3, la sub 4, representan estados diferentes del mundo que no se solapan entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos tiene una probabilidad 0,60, 0,10, 0,28 y 0,02. Deciros que, a pesar de que yo seamos en el mundo hispanohablante utilizamos, para separar las decimales, utilizamos la coma, ¿de acuerdo? He decidido representarlo como en el mundo anglosajón, que utilizan el punto, por la sencilla razón de que luego muchas veces, cuando se ponen listas, ¿vale? Pues se puede diferenciar mejor entre lo que, bueno, por los puntos de los decimales de las comas de la lista, ¿de acuerdo? Pues si pongo también comas, muchas veces, pues no se ve del todo bien. Entonces, bueno, voy a respetar ese tipo de... en muchos sitios se utiliza también así, por la misma razón, entonces, lo dejamos así con el punto. En definitiva, nosotros tenemos estas probabilidades, las tenemos que almacenar de alguna forma dentro de la base de conocimiento. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues se suele almacenar como vectores, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso, muchas veces, bueno, pues a veces ocurre que el orden no importa, porque se sobreentiende cuál es el orden real de cada uno, entonces, bueno, pues lo que podemos representar como un conjunto. Pero bueno, en definitiva, yo os recomiendo que sí que, bueno, pues tengáis un orden, en este caso yo las he puesto en orden y se almacena en orden. Entonces, a pesar de que digo aquí como conjunto, pero lo suyo es por utilizar listas, ¿vale? Unas listas de pares, variables, valor, en los cuales, bueno, como digo, son como una especie de vector en las cuales se almacenan los cuatro valores, ¿de acuerdo? Esto viene a decirle cuál es la probabilidad de la variable A, ¿vale? Y entonces corresponderá a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Para representar vectores, por lo menos en matemática, bueno, pues se suele... los libros, básicamente, que hablan sobre matemática, los suelen representar de dos formas. La primera es poniendo, o sea, lo que es la variable o lo que sea, lo que estamos representando, en este caso, la probabilidad de la variable A, bueno, pues le suelen poner arriba o una línea o una flechita, ¿de acuerdo? Y otra forma que suelen utilizarlo mucho en los libros americanos y, bueno, en los anglosaciones en general, es que todo lo que tenga que ver con vectores o con matrices y demás suelen representarlo en negrita, es decir, remarcan lo que es la función o la variable o lo que sea, pues en negrita, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo he intentado hacer así, es decir, no sé si se vea bien, lo he puesto en negrita y a partir de ahora, para que por lo menos se vea lo mejor posible, le pondré una barra encima, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparezca una variable, cuando aparezca en algún sitio, algo en lo cual, pues aparece una barra encima, significa que es un valor, bueno, pues en ese caso es una representación factorizada, es decir, que en un momento dado lo que almacena es una lista de valores, no solamente un único valor, sino una lista de valores, en este caso, está la lista de cuatro valores. Bien, otro tema también de representación, que alguna vez lo he comentado y para que quede claro, es que cuando trabajamos, bueno, pues cuando, por ejemplo, hacemos probabilidad condicional, pues por un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues muchas veces he utilizado dos formas de representar las cosas y voy a seguir con ello porque es la que utilizan en muchos libros y, bueno, en mucha literatura de inteligencia artificial, que es utilizar la, bueno, pues lo que es la representación de la lógica, ¿vale? Como en este caso, ¿vale? La probabilidad de que esté de A una vez que se ha dado A o no B y C, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que muchas veces, pues para que quede más compacto, yo lo voy a hacer y muchos libros también lo hacen, es en medio de, o sea, sobreentender que si hay una coma, eso significa un AND, ¿de acuerdo? Una conjunción, un I lógico, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de poner no B y C, ¿de acuerdo? Con el símbolo lógico, bueno, pues se pone no B, coma C, pero en definitiva eso significa que se tienen que dar no B y C, ¿vale? Y entonces una vez que se han dado, pues ver cuál es la probabilidad de que se dé A, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues voy a utilizar este tipo de representación que es la que se utilizan mucho y espero que, bueno, pues que también así se comprenda bien, ¿de acuerdo? Bien, visto esto, que eran los conceptos más básicos para poder, bueno, pues empezar ahora cuando hablamos de lo que es el razonamiento y sobre todo la inferencia lógica, o sea, perdón, la inferencia probabilística que lo que vamos a ver a partir del vídeo siguiente, bueno, pues he dicho muchas veces que normalmente lo que trabajamos son con tablas de probabilidad, en definitiva las tablas de distribuciones de probabilidad se pueden representar de dos formas, como tablas o como funciones, cuando hablábamos de valores discretos, como en este caso, que vamos a trabajar con valores discretos, pues utilizan lo que se llaman las tablas de probabilidad, y de hecho en las redes bayesianas, cada nodo, por así decirlo, de una red bayesiana va a tener asociada una tabla de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí he puesto un ejemplo, simplemente para que, a veces lo he comentado, he hablado de ellas y demás, pero bueno, yo creo que no habíamos puesto todavía un ejemplo claro sobre ello, y entonces como ahora a partir de ahora si hemos usado bastante, pues bueno, os pongo el ejemplo de lo que es una tabla de probabilidad, por lo menos una que he inventado, ¿vale? Pero bueno, que es muy parecida a las que veréis en cualquier sitio. La tabla de probabilidad normalmente, en este caso he puesto solo dos variables, porque es la forma más sencilla de verlo, es decir, si tuviéramos más variables, pues tendría más dimensiones, entonces es más difícil de representar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el caso de dos variables tenemos la variable A y la variable B, ¿de acuerdo? Aquí en lo que son las columnas, en la parte de arriba, he puesto los valores posibles de la variable A, en este caso tiene tres valores posibles, A1, A2 y A3, ¿de acuerdo? Y aquí en las filas he puesto, bueno, pues los valores posibles de la variable B, ¿de acuerdo? B1, B2 y B3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que viene a representar una tabla de probabilidad? En definitiva, viene a representar la probabilidad conjunta, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se dé, por ejemplo, A2 y que se dé B3 al mismo tiempo, ¿no? Pues la probabilidad de que se dé A2 y B3 es 0,12, ¿de acuerdo? Eso vale para el resto de valores iguales, es decir, en el momento dado queremos saber cuál es la probabilidad de que se dé A3 y B1, pues es 0,16. ¿De dónde vienen estos valores? Estos valores, pues muchas veces vienen de la propia experiencia, es decir, lo que se va haciendo son pruebas, ¿de acuerdo? Se van obteniendo datos del mundo real y se van calculando normalmente mediante frecuencias relativas o frecuencias absolutas estos valores y se van almacenando en tablas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener en la base de conocimiento, muchas veces son o vectores, como hemos dicho, ¿no? Vectores que en definitiva, daros cuenta que cualquiera de estas filas se puede representar como un vector, ¿de acuerdo? O tablas, que en definitiva las tablas son como matrices, en definitiva, que pueden ser de dos dimensiones, como en este caso, pero pueden ser de más dimensiones, ¿de acuerdo? Y en definitiva, bueno, pues se hay que meter una línea por cada uno de los valores y una columna por cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos variables si tuvieramos más, bueno, se extrapola al número de dimensiones que tengamos. Bien, una vez que tenemos lo que es una tabla de probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? En el cual sabemos cuál es la probabilidad de que se dé, pues A y B, por ejemplo, A sub 1 y B sub 1, ¿de acuerdo? O A sub 3 y B sub 2, por ejemplo, bueno, pues a partir de esa tabla podemos sostener lo que serán las probabilidades marginales. Algunas veces, lo hemos visto ya en lo que son los vídeos de probabilidad, hemos hablado de la probabilidad de la... lo he visto incluso representado varias formas matemáticamente, mediante fórmulas matemáticas, pero muchas veces, bueno, pues no... si no se ponen ejemplos, pues no se entiende a lo mejor del todo bien. Aprovechando que tenemos lo que es una tabla de probabilidad, vamos a ver, de probabilidad conjunta, vamos a ver cómo se calcula la probabilidad marginal, bueno, pues a partir de una de ellas, porque va a ser algo que vamos a utilizar bastante, ¿de acuerdo? Dentro de las redes vallesianas, vamos a utilizar mucho lo que se llama la marginalización, ¿de acuerdo? ¿Qué es la marginalización? Pues en definitiva, lo de marginalizar viene de poner al margen, ¿de acuerdo? Eso no me viene de ahí, de hecho, poner al margen, pues ciertas... ciertas probabilidades que se obtienen, pues sumando valores de la tabla de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacía o cómo se hace realmente? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a marginalizar? Bueno, pues lo que se hace es que, a partir de lo que es las tablas de probabilidad conjunta, que son estos nueve valores de aquí de en medio, en los márgenes he puesto cuáles son las probabilidades marginales de cada uno de los valores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues en un momento dado tenemos esta tabla, tenemos esta tabla de probabilidad conjunta, y en cada una de las celdas sabemos que es la probabilidad que se dé A1, por ejemplo, y B1, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos obtener es la probabilidad solamente de B1? ¿Cómo la calculamos? ¿Vale? ¿Cómo la calculamos a partir de esta tabla? Bueno, pues sencillo, lo único que se hace es que se fija la variable, en este caso B1, nos centramos en esa variable, en este caso en la primera fila, y lo único que hacemos es sumar los valores, sumar los valores de A, de todos los posibles valores de A, ¿vale? En este caso A1, A2 o A3, fijando B1, entonces lo sumamos. En este caso 0,11, 0,08 y 0,16, y nos da 0,35, ¿vale? Eso, bueno, en principio lo que se llama marginalizar A, ¿vale? Dado, en un momento dado, un valor que es B1, entonces la probabilidad de que se dé B1 es 0,35, ¿de acuerdo? Y lo hemos obtenido a partir de esta tabla. Bien, lo mismo ocurriría con B2, B2 lo fijamos, en definitiva lo que decimos es que nos fijamos en esa línea, y sumamos 0,10, 0,04 y 0,02 y nos da 0,16, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es este 0,16? Como digo, la probabilidad de que se dé B2, ¿vale? Lo mismo pasa con B3, que en un momento dado, sumando estos valores, da 0,049. Si os dais cuenta, todos estos valores, estos 9 valores, si los sumáis todos, suman 1, ¿vale? Porque acordaros que la probabilidad de todos, es decir, en un momento dado, la probabilidad de que se dé cualquier evento, es 1, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos valores tienen que darse 1, y es lo que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Que todos esos valores suman 1, pero si sumáis estos valores, ¿vale? Si sumáis la probabilidad de B1 más la probabilidad de B2 más la probabilidad de B3, también tiene que dar 1, ¿de acuerdo? O sea, que el hecho de marginalizar tiene que dar 1. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces, y lo vamos a ver luego en las redes bayesianas, me refiero a los vídeos posteriores, en el que cuando se marginaliza, ¿vale? Cuando hacemos marginalizaciones, ocurre que dependiendo del tipo de marginalización, porque esta es muy sencilla, esto está realmente lo he puesto así, muy sencillo, para que se entienda, pues ocurre que nos da valores que no están normalizados, y tenemos que normalizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, si estos tres valores nos suman 1, lo que tenemos que hacer simplemente, pues como hemos visto en probabilidad, es marginalizarlos, ¿de acuerdo? Por, bueno, por terminar de aclarar, pues lo mismo ocurre con las columnas, es decir, si nosotros queremos tener la probabilidad de A1, pues lo que tenemos que hacer es marginalizar la B, ¿vale? Entonces en este caso se suman 011, 010 y 025, que nos da 046, ¿de acuerdo? En definitiva, fijamos la columna y todos los posibles valores de B, pues los sumamos, ¿no? Para esa columna, en este caso estos tres, que nos da 046. Lo mismo ocurre con A2, que sumando da 024, lo mismo ocurre con A3, que sumando da 030. De nuevo, si sumamos estos tres valores, tienen que dar 1, ¿vale? Y lo que da. ¿Por qué? Porque como decía antes, aunque nosotros marginalicemos, tenemos que en un momento dado asegurarnos de que están normalizados A1. Entonces, simplemente, esta información, yo por lo menos suelo guardarla así, de esta forma, porque de esa forma nada más nos sirve para comprobar, para hacer comprobaciones. Es decir, si nosotros cogemos todos estos valores y los sumamos, pues lo guardamos en esta celda, que nos da 1, y de esa forma pues comprobamos que todo está bien. Cuando tenemos marginalizaciones, como he dicho en este caso, bueno, pues lo mismo, se suman y se comprueba si da 1 y se suman y se comprueba si da 1, ¿vale? Y de esa forma, bueno, pues lo tenemos todo junto y almacenado para que en un momento dado, pues a partir de una tabla de probabilidad conjunta, podamos obtener la probabilidad marginal y lo podamos ver todo en una sola pantalla, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bien, y de momento esto es todo por hoy. Realmente lo que quería hacer era un vídeo, por así decirlo, que nos permitiera empezar, bueno, pues a dar el primer paso para adentrarnos en lo que son el razonamiento probabilístico, que es la base de lo que son las redes bayesianas, que es la herramienta más potente que existe a día de hoy y la base, por así decirlo, de todo lo que es tanto inferencia como aprendizaje con este enfoque, con el enfoque de la probabilidad, ¿vale? Para tratar la incertidumbre. Entonces, bueno, son unos conceptos, como he dicho, básicos, también mostrar lo que era una tabla de verdad que no habíamos visto hasta ahora, cómo se hace la marginalización, porque todo esto, bueno, va a ser, lo vamos a usar mucho en redes bayesianas. Entonces, para ir poco a poco, bueno, por lo menos las cosas más básicas, ¿no? En los próximos vídeos vamos a ver ya lo que son temas más concretos de lo que es inferencia probabilística, pero también una pequeña, o sea, en planas introducción para adentrarnos, como digo, para preparar el terreno para adentrarnos en lo que son las redes bayesianas, que es un mundo relativamente complejo y en el que, bueno, pues, aunque empiezas con cosas sencillas, pero se puede ir complicando bastante, así que lo mejor es ir poco a poco. Como digo, voy a utilizar de momento variables discretas, con variables, bueno, con valores, con poquitos valores y demás, sobre todo booleanos, para que sea sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente también a advertiros, comentaros de algo que he comentado ya en las redes sociales, y es que, bueno, pues, he estado revisando lo que es la documentación para lo que es el enfoque lógico, y resulta que para poder ver algunas técnicas más que necesitamos del tema de lo que es la inferencia lógica, antes de pasar a lo que es la lógica de primer orden, pues resulta que vamos a necesitar ver primero algunas cosas en el enfoque de grafos, ¿de acuerdo? En concreto lo que es la búsqueda local y la búsqueda mediante satisfacción de restricciones. Entonces, como también hemos visto esas dos cosas, bueno, pues explicarlo en la lógica, explicar los algoritmos que quedan de lo que es la lógica de proposiciones sin haber visto esas cosas, pues puede ser un poco complicado. Entonces, lo que he decidido, bueno, pues como siempre, paro lo que es ese enfoque durante unos vídeos, avanzamos en estos dos enfoques, en el enfoque de búsqueda en grafos y en el enfoque de probabilidad, y en cuanto hayamos visto en la búsqueda, en el enfoque de búsqueda en grafos, hayamos visto, o sea, todo ese conjunto de técnicas, ¿vale? Tanto el de búsqueda local como de búsqueda en satisfacción de restricciones, pues continuamos con la lógica. Porque ya digo que, bueno, en principio se puede llegar a entender, pero creo que es mejor verlo primero esas técnicas antes de continuar que nos van a facilitar bastante las cosas. Entonces, a partir de ahora voy a seguir publicando tres vídeos a la semana, pero lo que voy a ir haciendo es alternando entre estos dos enfoques, lo que son las redes bayesianas en definitiva y en la parte de búsquedas, bueno, pues en el próximo vídeo vamos a ver ya unas cuantas cosas que nos quedan sobre la búsqueda informada, ¿vale? Una variante en concreto de A estrella y a continuación ya vamos a empezar, pues como digo, pues con lo que son las búsquedas locales, ¿vale? Que son otro conjunto de técnicas, que ya las veremos, y la satisfacción de restricciones, que es lo mismo, es otro conjunto de técnicas, para que de esa forma luego, por un lado, en búsqueda, en el enfoque de búsquedas podemos ya enfrentar algo que puede ser bastante divertido, que son los juegos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, bueno, pues podemos continuar en el enfoque de la lógica, como digo, antes de complicar las cosas, porque pensé, si en un momento dado, hacer lógica de primer orden, empezar con la lógica de primer orden, pero me da cosa empezar con la lógica de primer orden y dejar la lógica de proposiciones a medias y luego retomarla y demás, en fin, mejor yo pienso que lo podemos hacer así. Estas cosas, como realmente voy haciendo los vídeos, pues realmente de esto muchas veces no lo llevo súper planificado de nada, sino que voy haciendo los vídeos, o sea, poco a poco, bueno, pues muchas veces te ocurre esto, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes unos planes y tienes que cambiarlos, pero bueno, no pasa nada, vamos poco a poco y vamos avanzando, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, ¡hasta pronto!